¿De qué te ríes? ¿Del indigente que duerme en el piso? ¿O de lo malo que está el transporte? ¿De qué te ríes? ¿Acaso del hambre que sembraste a tu paso? ¿O del anciano que en la basura busca su sustento? ¿Acaso te ríes de aquellos que agonizan en espera de la muerte? ¿O te ríes en fin de todo el daño que le hiciste a mi pueblo? ¿De qué te ríes?